¿Qué es el mercado de los mercados? Sí, también. Hay que revisar los mercados. Eso sí estoy de acuerdo yo. Y hay que, de verdad, que los comerciantes de mercados paguen sus derechos al ayuntamiento. Eso es fundamental. Y la autoridad tiene que brindar seguridad pública en los mercados, pero hay que ser los más dignos. Más dignos en su funcionamiento. También es cierto. Es una relación compleja la de los comercios en mercados con la autoridad. Siempre es compleja. Yo estoy a la orden de ellos. Entiendo de qué se trata. Todos los planteamientos de los comerciantes. Y puedo hasta ser los míos. Pero hacer los nuestros, desde el gobierno del estado, significan las posibilidades de resolver asuntos de fondo. Pero no para el clientelismo, eh. Para el clientelismo de grupos. Eso no. Eso no. ¿Sí? De crear beneficios colectivos. En absoluto.